Cindy, 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 ¿te fijaste con qué ojos me miraba Tyler? Y este creo que un ojo me guiñó. Deja de soñar, de seguro solo se le metió una basura en el ojo. A un lado, granjera. ¡Ey, no me empujes! Van a poner sus fotos en el tablón de la vergüenza, verán lo que les espera. Cariño, vámonos. Está bien, cariño. ¡Otra vez fotos! ¡Eva, nos van a humillar otra vez! ¡Ya estoy cansada de esto! ¡Oh, Dios! ¡Ya no puedo! ¿Por qué nos hacen esto? Eva, ¿qué haces? Me quedaré en mi casillero. No quiero ver a nadie. ¡Ah, ya, Eva! ¡No empieces! ¡Sal de ahí de una vez! ¡No lo entiendo! ¡Eva! ¡Desapareciste! ¡Ah! ¡Eva! ¡Eva! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto en donde me he metido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eva! ¿Qué demonios? ¿Dónde estamos? ¿Cindy? No, no tengo la menor idea. Entré a mi casillero y luego salí, pero resulta que salí aquí. ¡Yo también! Ok, bueno. Mejor hay que salir de aquí. ¡Espera! ¿Qué nos pasa? Deberíamos averiguar dónde estamos. Tienes razón. ¡Oh, pero qué bonito! Es como una habitación mágica. ¡Ah! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Oh, mira! ¡Unas botellas! ¡Son tan lindas! ¡Eva! ¡Ten cuidado! ¡No sabemos de quién es! ¡Oh, pues sin querer! ¡Pero qué torpe soy! ¡Oh, mira eso! ¡Hay una inscripción! ¡En esa botella! Dice, bébeme y pide un deseo. Increíble, ¿será cierto? ¡Vamos a ver! Cindy, ¿me dejas a mí primero? ¡Quiero un deseo! Está bien. Mientras no lloriques, sabes que no lo aguanto. ¿Deseo? ¡Que Tyler rompa con Ariel! ¡Eva! ¿Qué te pasa? Pensé que ibas a pedir un deseo normal. Pero Cindy, yo quiero salir con Tyler. Uy, bueno. Ya vámonos. Tenemos que ir a clase. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Rayos! ¿Y cómo es que llegamos a este salón? ¡Increíble! O sea que hay una habitación secreta en nuestra escuela y nosotras no lo sabíamos. ¡Con que ahí estaban desvergonzadas! ¡Uy! Mis Melanie y lo sentimos. Se nos hizo tarde. ¿Tarde? Ya hasta iba a llamar a la policía para que las buscara. No nos dimos cuenta de la hora que era. Las voy a castigar y si vuelven a llegar tarde, llamaré a sus padres. ¡Rayos! ¿Qué hacemos ahora? Nos va a descubrir. ¡Ya sé! La próxima vez hay que ir cuando las clases ya hayan terminado. ¡Vamos! Ven al partido de mañana. Voy a jugar. Cariño, por supuesto que iré. ¡Mira! Ahí están Ariel y Tyler. Pues, parece que aún siguen siendo novios. ¡Caray! Entonces esa botella mentía. No era una botella mágica. Tu deseo no se cumplió. ¡Rayos! Entonces, ¿qué me tomé? ¡Uy! 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 ¡Me roje el estómago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Menos mal que yo no me tomé nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya estarán tus perdedoras! ¡Vamos! ¡Pícale rápido! ¡Su foto está expuesta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Tiler! ¡Mira! ¡Una nueva sección de cringe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se burlen! ¡Ya estoy harta! ¿De dónde sacan las fotos? ¡Siempre les tomamos fotos para tener de que reírnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no es gracioso! ¡Somos alumnas como ustedes! ¡No, no lo son! ¡Son la escoria del salón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cielo, Cindy! Creo que la magia no existe. ¡Tiler y Ariel no terminaron! ¡Y nos van a seguir molestando! ¡Tiler! Hace mucho que no me das un regalo. Creo que ya va siendo hora. Sí, pensaba comprarte algo, pero este mes me quedé sin dinero. ¡Consíguelo! ¿Cuál es el problema? ¡Ariel! ¡Esto es terrible! ¡Qué horror! ¡Wen! ¿Qué sucede? ¡Tiler! ¿No quieres decirle la verdad? No sé de qué me hablas. ¡Ah! ¿Te haces el tonto? Bueno, mira lo que está haciendo tu novio. ¿Qué? ¡Traidor! ¡Cómo has podido! ¿Qué rayos les pasa? ¡Te gustaron las fotos de Anita, tu exnovia! Bueno, se hizo una sesión de fotos y le di un like. ¡Sesión fotográfica en bikini! ¡Qué desgraciado eres! ¡Y además lo hiciste en directo! ¡Ariel, dejemos a este imbécil! ¡Vamos al salón de belleza! ¿En serio crees que Ariel va a ir contigo? Pues de hecho, quiero terminar. ¡Vete con tu Anita a darle más likes! ¡Ariel, en serio! ¡Espera! ¡Adam, te enteraste! ¡La parejita del salón ha terminado! ¿De quién estás hablando? ¡Pues Ariel y Tyler! ¿Es en serio? No puede ser, pero se llevaban tres años juntos. Ay, no conozco los detalles, pero Ariel lo publicó en Instagram. Pero qué raro. Me pregunto qué habrá pasado. ¡Hay que averiguarlo! ¡GENIAL! ¡Oh, por Dios! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Terminaron! ¡Terminaron! ¿Qué busca? ¿Estás enferma? Es la bebida, ¿verdad? ¡Tayler y Ariel! ¡Terminaron! ¡No! ¿En serio? ¡Hurra! ¡Esto es increíble! ¡Es justo lo que querías! O sea, ¡que el deseo se hizo realidad! ¡Vaya! ¡Es verdad! ¡Habías pedido ese deseo! ¡Rayos! ¿Y si es solo una coincidencia? Vamos a tu casillero. Hay que ir a esa habitación secreta otra vez. Ajá. ¿No viene nadie? Parece que no. Ajá. Ok. Vamos, entra. Tú primero. Me da miedo. Ay, bueno, yo iré. ¡Listo! Pensaba que solamente funcionaría una vez. Supongo que no. O sea, que podemos pedir otro deseo. ¿Qué vamos a pedir? Hay que tomarnos todo y pedir muchos deseos. Bueno, podemos intentarlo. ¡Opa! ¿Ya viste? ¿Qué fue eso? Apareció otra botella. Es señal de que la bebamos. Ajá. Mmm, ¿qué más puedo desear? ¡Oh! ¿Quizás algo sobre Tyler? ¡Eva! Eso no es justo. ¿Por qué no? Porque tú ya pediste un deseo, así que ahora me toca a mí, ¿no lo crees? Bueno, creo que tienes razón. Toma. Muchas gracias, amiga. Listo, ya le tomé. ¿Y el deseo? Ay, se me estaba olvidando. Yo deseo 10 mil dólares. ¿En serio? ¿Ese es tu deseo? ¿Qué se supone que iba a pedir? A mí no me gusta Tyler. ¡Eh, eh, eh! Y ni se te ocurra. Tyler es para mí. Vámonos ya, ¿ok? ¿Y dónde está mi dinero? ¿Cuándo va a llegar? Uy, uy. Sal. ¿Y dónde está mi dinero? Fue un deseo demasiado caro. Tú espera. El mío no se hizo realidad pronto. ¿Las absentistas otra vez paseando por el campus? No, íbamos de camino al tablón para saber los horarios de las clases. Ah, pues, tómale una foto. Las espero puntuales en clase. Bueno, allá vamos. ¡Alto ahí! ¿Qué rayos es eso? Eh, dinero, supongo. ¿Y por qué hay tanto? ¿En quién están metidas, Eva? Este, este... ¿Cómo es que introdujeron esa cantidad de dinero en el campus? Nosotras no fuimos. O sea que el dinero no es suyo. Pues entonces lo voy a confiscar. ¡Ah, no! Oh, Miss Melanie, Miss Melanie, ya me acordé. Era parte de un fondo para una fundación de animales en peligro. ¿Qué fundación? Una para tigres y osos grises. Mmm, no sé a qué están haciendo caridad. Me alegro. Hay que depositarlo en la cuenta bancaria. Ajá. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió el dinero? Yo me pregunto lo mismo. Se supone que era para mí. Mmm, ¿quién sabe? ¿Fue un error? Oh, por Dios. O sea que la bebida sí funciona. ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¿Ahora son ricas o qué? ¿De dónde sacaron ese dinero? Uy, pues pedimos un deseo en la habitación secreta. Y por eso es que... ¡No se estorpe! ¿Qué habitación? Uy, mejor no me hagas caso. Solo digo tonterías. ¿Un deseo en una habitación secreta? ¿Interesante? ¡Rayos! ¡Otra vez en el cuarto de los chicos! ¿Quizá nos equivocamos de salida? Pero eso no lo podemos controlar. ¿Por qué te me quedas viendo? ¡Vámonos! ¿No te has visto? ¡Eres preciosa! ¿Ya? ¡Oh, por Dios! ¡Qué rápido! ¡No me lo creo! ¿Y qué hay de mí? ¿Yo también? Bueno, te ves muy linda. Pero igual que siempre. ¡Rayos! ¿Por qué funciona contigo y no conmigo? ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Qué hacen en mi habitación? ¡Ay! ¡Ya nos íbamos! ¡Entramos sin querer! ¡Ey! ¡Alto ahí! Dime... ¿Quién es esta encantadora dama, eh? ¿No la reconoces? Cindy, ¿cómo has podido ocultarme a una amiga tan guapa? ¿Guapa? Tyler, hello. Despierta. Esta es Eva. ¿Qué? Eva, pero antes parecía un chico. Solo estaba bromeando. Y de todas formas, Eva cambió de look y ahora va a vestirse siempre así. Increíble. Hasta podría salir con ella. Eva, saldrías conmigo, ¿verdad? Ah, 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 oh, qué... Claro que saldrá contigo. ¿Por qué no? Súper. Te espero en el patio en una hora. ¡Eva, despierta! ¡Eva! La he perdido. Ah, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué se le cumplen los deseos a Eva y a Mino? ¡Eso es muy injusto! ¿Y dónde está la habitación? ¿Qué hacemos aquí? Los casilleros son la entrada, boba. Es por ahí. ¿Lo dices en serio? Bueno, ¿acaso eres tonta? ¿Crees que va a haber una habitación secreta plena vista de todos? Bueno, no sé. Todo esto es raro. Vamos, entra. Increíble. ¡Qué bonita habitación! ¡Ah, o sea que sí existía! ¡Genial! Y esas losers nos la estaban escondiendo. Y yo la encontré. Sí, ya lo sé. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ay, ¿cómo voy a saberlo? Es mi primera vez aquí. Quizás haya que decirlo y ya. ¡Quiero un BMW rosa! Grítalo más fuerte para que todos lo oigan y vengan hacia acá. ¿Se te ocurre una idea mejor, eh? Aquí dice, Bébeme y pídeme un deseo. ¡Yo empiezo! ¡Pero, ¿y por qué tú? ¡Yo la vi primero! Ariel, tienes que compartir con tu amiga. ¡Yo no quiero un BMW! ¡Quiero ser popular en TikTok! ¡Pero qué abusiva! Ahora sé quién eres en realidad. ¡Ay, cálmate! Luego pides tu deseo. Ahora mejor hay que ver cómo me hago popular. ¿Sabes cómo salir? ¿Cómo se sale? De la misma forma en la que entramos, por el casillero. ¡Uy, no te pongas celosa, amiga! Pronto te llegará el día. Hola, perdón por llegar tarde. Tuve una emergencia. No te preocupes. Toma, es para ti. ¡Oh, guau! ¡Gracias! De acuerdo, sube al auto. Vamos a dar una vuelta. Es una cita, ¿de verdad? Sí, ¿qué más? Vamos a un café. Bueno, mientras me voy a pintar los labios. Uy, ¿qué es eso? ¿Te gustó la pequeña sorpresa, Eva? Gracias, Tyler. Me encantó. Hola, ¿me llevan? Cindy, ¿qué rayos haces aquí? Me aburro estando sola y vi que estaban a punto de salir, así que pensé en acompañarlos. Tyler, ¿no te importa que mi amiga venga con nosotros, verdad? No importa. ¡Oh, por Dios! ¿Él te dio este ramo? Vaya, qué suerte tienes, amiga. ¡Zack, Zack, ven rápido! ¿Qué pasa? ¿Te gustaría salir con nosotros? Es que sin ti vamos a tener un mal tercio en el cine. Sí, no me molesta. Entra entonces. Les tengo una sorpresa. ¡Zack vendrá con nosotros! Sí, siempre soy materia dispuesta. Hola, Cindy. Ajá, hola. Bueno, estamos listos. Mía, oye, ¿por qué te mojaste? Aléjate de mí, mejor sigue besando a Ariel. ¿Y por qué estás tan altirada? Siempre pensé que yo te gustaba, pero resulta que estás loco por Ariel. Ah, o sea que estás celosa. Bueno, perdóname. Adam, lárgate. Estoy ocupada viendo TikTok. Increíble. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, el video de Gwen tiene un montón de vistas y todos se burlan de ella. Muy buenos días a todos. Da, 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 da. Este video nunca lo van a ver porque solo subo videos bonitos a TikTok. Ah, da, da, da. Gwen se ve horrorosa. Increíble. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Publicé un video horrible por accidente. No fue accidente. Tú lo deseaste. Ya se dieron de baja 5,000 personas. Mi deseo no funcionó. Yo creo que sí funcionó. Pero la inversa. Gwen, no te sientas mal. Ya recuperarás a tus fans. Ahora he perdido 15,000 seguidores. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Bobos deseos! ¡No seas en realidad! ¡Te lo mereces! ¡Eso le pasa por aprovechada! ¡Cindy! ¿Qué te pasa? Tienes que ayudarme. Muy bien. Dime cómo. Necesito verme guapa igual que tú. Pero ya pedimos un deseo y no te funcionó. Eso es porque solo se cumplen tus deseos. Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? ¡Desea que sea guapa! Pide un deseo para que tu amiga también se vea bonita. ¡Ah! Muy bien. Haría lo que fuera por ti, amiga. Vamos a la habitación. ¡Oye! ¡Espera! ¿Y por qué te interesa ser bonita nuevamente? Bueno, es que me gusta a Zack. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tan solo ir en el asiento trasero con él hizo que te enamoraras? ¡Ya! ¡No te rías! ¿Me vas a ayudar o no? Entonces, voy a pedir tu deseo, pero tengo que elegir una botella. ¿Y si la habitación sabe que quiero gustarle a Zack y no te cumple el deseo? No creo que a la habitación le importe eso. Bueno, ¿qué vas a tomar? Tomaré esta botella con brillantes. ¿Crees que eso cumplirá tu deseo? ¿Ves alguna otra opción? Bueno, bebé, deja claro que es tu deseo, si no, no se va a cumplir. Quiero que mi amiga salga con Zack y que se vea guapa como yo. Y quiero que Tyler y Zack estén locos por nosotras. ¡Ah, súper! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué pasa? ¿Ya me veo bonita? ¡Te ves genial! ¡El deseo ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Hurra! ¡Ahora podré ligarme a Zack! ¡Wow! ¡Me alegro tanto de que hayamos encontrado la habitación! ¡Es lo mejor que me ha pasado! ¡Aún no entiendo por qué solo a ti se te han cumplido los deseos y a mí no. Quizás la habitación solo eligió a un amo o a mí. Bueno, tal vez. Puede ser, pero... Al final está bien, puedes desear por mí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Chicos, ¿qué les pasa? ¡Rayos! ¡No lo sé! ¡Me acaban de dar unas ganas tremendas de besar a Cindy! Y a mí, a Eva. ¡Oh, por Dios! ¡Se cumplió mi deseo! ¿De qué están hablando? ¡Olvídalo! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Se están besando todos! ¿Cómo es posible? ¡Tyler, Zack! ¡Increíble! ¡Me las van a pagar! ¡Esto es horrible! Quería que Tyler se pusiera celoso, pero ahora está con esa loser. Y además, ella se ve hermosa. ¡Rayos! Sin duda son deseos de esta habitación. Entonces, pedir un deseo. Yo deseo que mi Tyler y Eva se odien. Y quiero que Tyler me persiga. Tyler, ¿qué es eso? No sé qué es lo que me pasa, pero quiero que te cases conmigo, Eva. Oh, pero yo no quiero casarme. Solo quería que saliéramos. ¿Qué? ¡Rayos! ¡Está pasando aquí! ¡Esto es increíble! ¡Esos dos se van a casar! ¿Qué? ¡Horra! ¡Tyler le pidió matrimonio a Eva! ¡Será su prometida! ¡Diles que no es verdad! ¡Es mentira! ¡Ariel solo está celosa! ¡Todo es culpa de esa habitación! ¡Sin ella todo estaría como antes! ¿De qué habitación hablas? Donde los deseos se hacen realidad. Solo que el nuestro salió al revés. Pero eso no importa. Eva y Cindy hechizaron a todos. ¡Brujas! ¡Enséñenme esa habitación ahora! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Eva! ¿A dónde vas? ¿Cómo es que no sabías sobre esta habitación? ¿Cumple los deseos? ¡Rápido! ¡Enséñenme dónde estás, Cindy! ¡Vamos! ¡Yo le mostraré! ¡Las cosas han ido demasiado lejos! ¡Quiero que desaparezca esta habitación secreta! ¡Esta es la entrada a la habitación! ¿Qué? ¿Los casilleros? ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahí es donde Eva y Cindy se han estado escapando! ¡Sí, sí! Estaban haciendo brujería, ¿verdad, brujas? ¿Y cómo se entra? Ah, yo no sé de qué hablan, son mentiras. Estuvimos ahí en persona, mentirosa. ¡Mis Melanie, hágame caso! ¡Adelante! Siga derecho y ya lo verá. ¡Ay! ¿Pero qué les pasa? ¡Eso solo es un casillero vacío! ¿Cómo? ¡No lo entiendo! ¿Qué pasó con la habitación? Yo estuve bien de sus tonterías. ¿Me querían ver la cara? ¿Querían interrumpir la clase? ¡Tienen F! Par de tontas. ¡Gwen, sígueme! ¡Eva! ¡Ahí estás! Te perdiste de todo. Miss Melanie quería entrar en la habitación y estaba cerrada. Y ahora ya nadie podrá entrar ahí. ¿Cómo que no? Yo estuve allí antes y desee que aquella habitación desapareciera. ¿Pero por qué? Podrías haber pedido muchos deseos. Podría, pero solo se hace en realidad para mí. Y a los demás no los hace felices. Y perdí a Tyler. Pero siempre quisiste salir con él. ¡Salir con él! ¡No casarme! Ok, ya te entiendo. La habitación solo te hace caso a ti porque eres muy amable. Y esta Gwen y Ariel no pudieron conseguir sus deseos porque son malas. ¿Qué he hecho? Debería haber deseado que la habitación desapareciera temporalmente. Ya, no importa. Al menos nos vemos guapos y tenemos novio. Tyler, puedes considerarte perdonado. Te amo, bebé. ¿Has visto eso? ¡Lo veo! ¡Han desaparecido los deseos! ¡Tayler ha vuelto con Ariel! ¿O sea que Zack también me va a dejar? ¡Y nos pondremos feas como antes! ¡Todo menos eso! ¡Tengan de molestarme! ¡Yo no les he hecho nada! ¿Por qué te haces la enferma? ¿Que no puedes vestirte como la gente normal? ¡Un día de estos me voy a vengar! ¡Idiotas! ¡Te lo merecías, papá! ¡Vámonos, chicos! ¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios! ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí, eh? ¿Quisieras librarte de tus compañeros? Yo puedo concederte cualquier deseo. No me lo puedo creer. Creo que el estrés me está haciendo alucinar. Debo salir de aquí rápido. O todo el mundo va a pensar que estoy loca. ¡Ya ves, te lo dije! ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué sucedió? ¡Me están volviendo a molestar en la escuela! Hijita, no te preocupes. Seguramente están celosos. ¿Sí? ¿Acaso no han visto mi look? ¡Me parezco mucho a mi abuelita Ariel! ¡Incluso huelo igual que mi abuelita Ariel! Niña, tú no escuchaste a nadie. Cálmate. Lo importante es tener buenas calificaciones. ¡Ya estoy harta de ustedes! ¡Incluso tengo un teléfono antiguo y con teclado! ¡Que además siempre se apaga! A ver, ya cálmate, cálmate. ¡No llores! ¡Váyanse al diablo! ¡Yo necesito ropa nueva y un teléfono! ¡Denme dinero de inmediato! ¿Por qué te comportas así? No tenemos nada de dinero. ¡Mira! Sí, no podemos comprarte esas cosas. La conversación se acabó. ¡Rápido! ¡Yo quiero que me den dinero! ¡Rayos! Casey, ya deja de gritar. Te vas a volver a enfermar. ¿Ah, sí? Pues entonces vete a tu habitación. ¡Ustedes son pésimos padres! En ese caso, yo voy a conseguir dinero por mi cuenta. ¡Traidores! No, Casey, espera. Ojalá entre en razón y deje esas tonterías. ¡Toma los odio! ¿Y qué tal? Si no fue una alucinación. ¡Eso ya lo veremos! ¡Buenos días! ¿Ya estás lista para pedir un deseo? ¡No puede ser! ¿O sea que realmente existes? Pues entonces, ¿con quién crees que estás hablando ahora? ¿O acaso quieres que te convierta en un burro? ¡No, no, no! Yo solo quería pedir un deseo. Prometiste que me concederías cualquier cosa. Ok, estas son las reglas. ¡Toma! Tienes que saber que por cada deseo que me pidas, voy a arrancar un trozo de corazón. ¿Ya lo pensaste bien? Al fin y al cabo, ese es tu corazón. ¡Eso me da igual! ¡Vamos a empezar! ¿Entonces solo debo anotar mi deseo? ¡Excelente! ¡Me gustaría mucho dinero para ropa nueva y un teléfono! ¡Súper, muy bien! Tus deseos son órdenes. ¡Santo cielo! ¡Dinero! Con esto puedo comprarme hasta 10 conjuntos nuevos. ¡Oh, guau! ¡Pero cuántos billetes! ¡Sí! ¡Te lo agradezco mucho, Eva! Ahora ya sabes dónde encontrarme. Llámame si me necesitas. ¡Por fin voy a ser la chica más genial de mi clase! ¡Ah! ¿Pero qué es este escándalo? Jovencita, ¿qué estás haciendo? ¡Me lo llevo todo! ¡Ey! ¡Espera! ¡Estás desacomodando toda la ropa! ¡Déjeme en paz! ¡Necesito todo! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Quiero un teléfono! ¡Que sea último modelo! ¡Ah! ¡Pero espera! ¡No te vayas! ¡Debo sacar la cuenta! ¡Ah! ¡Rayos! ¡No sirve! ¡A ver! ¡200! ¡250! ¡Oiga! ¡Podría apurarse! ¡Tengo que ir a la escuela! ¡300! ¡350! ¡400! ¡Dame la mano! ¡450! ¡500! ¡¿Pero qué haces?! ¡Conserva todo el dinero! ¡No me importa! ¡Que tengas un buen día! ¡Ahora sí, compañeros! ¡Muy pronto van a conocer a una nueva y mejorada Casey! ¡Eres tan increíble! ¡Increíble! ¡Oh, Liz! ¿Cómo les va? ¡No puede ser, Zack! ¿Ya viste esto? Yo creo que se trata de una broma. ¡Oh, por Dios! Trae el look de la nueva colección. ¿Qué? Si ayer todavía tenía sus feos harapos. Yo también quiero este atuendo. O sea que quieres ropa de chica. Caray, pero qué guapa se ve ella. ¡A ver, háganse a un lado, idiotas! ¿Y tú de dónde sacaste ese conjunto? ¿Acaso hurgaste la basura de los Kardashian? ¿Qué? ¿No les parece gracioso? No, realmente se ve muy bien. ¿Pero cómo te atreves a llevarme la contraria? ¡Chicas! ¡Relájense! ¡Oh, guau! Estás arreglada. A ver, ¿por qué no sacas ahora tu calculadora y nos muestras cómo combina con tu look? ¡Ups! ¡Pobrecito! Mi teléfono es mucho mejor que el tuyo. No inventes. Llevo todo un año ahorrando para comprarme uno. La verdad es que soy rica, pero los estuve engañando para saber quiénes son amigos auténticos. ¡Aquí estamos! Nosotros somos tus verdaderos amigos. Me dan lástima, losers. Y tú, Tina, también me das lástima. Ahora toda la escuela va a admirarme solo a mí. ¡Adiós, perdedores! ¿Lo pueden creer? Me gustaría ser su novio. Ven aquí. ¡Zack! Creo que se ha robado mi popularidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Ay, no te preocupes, mi vida. Es obvio que está fingiendo todo. ¡Nos han robado! Pero si nadie más ha entrado, ¿cómo es que se ha perdido ese dinero? Ay, Casey, ¿qué es lo que llevas puesto? ¿Y de dónde lo conseguiste? Me lo prestó una compañera de clase, ya olvídalo. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando? De repente nos falta un montón de dinero que teníamos. ¿Cómo que falta? Eso no puede ser cierto. Es que estábamos ahorrando ese dinero para ti, hijita. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Y por qué diablos nunca me lo dieron antes? Pero, ¿cómo es que te lo íbamos a dar? Lo estábamos ahorrando todo para ti. Vamos, ya no llores, Carol. ¡Ah! ¿Y ya no está? Pues muchas gracias, sapos. Rayos, ¿por qué les hablo así a mis padres? ¿Qué es lo que me pasa? Casey, ya no grites. Y devuelve esa ropa. No aceptes ropa de tus amigas. No lo voy a hacer. Ustedes tenían dinero y me la escondieron. Qué raro. ¿A dónde fue el dinero? Voy a averiguarlo. ¡No te vayas! ¡No te enojes con nosotros! Tranquila, todo va a estar bien. ¡Ey! ¡Contéstame! ¿Dónde rayos está ese dinero? ¿Por qué me agitas? ¡Eso me hace daño! No me dejan descansar. ¿Qué demonios quieres? Los ahorros de mis padres desaparecieron. ¡Tú los robaste! ¿Y qué te creías? Para poder conseguir algo, tienes que quitárselo a alguien más. ¡No puede ser! ¡Nunca me advertiste sobre eso! No es culpa de mis padres que yo quisiera ropa nueva y un teléfono. Te aconsejo que hagas lo que quieras. Tú vive tu vida. Olvida a los demás. Tal vez sea cierto. Ese dinero era para mí, ¿no? Pero nunca me dieron nada. ¡Rayos! ¿Por qué ya no me importan? ¡Ya lo sé! Voy a seguir pidiendo deseos. ¡Qué buena chica! Vas por buen camino. Escucha solo a tu corazón. Ya no me quedan muchos deseos. Bueno. A ver. ¡Vuelve ahí dentro! Solo voy a pedir un par de deseos más y espero que a mis padres no les falte nada. ¡Ay! Yo también quisiera mi propio crush. Ellos son afortunados. ¡Ay! Te quiero tanto, Tina. Tengo tanta suerte de que estemos juntos. Los dos parecen la pareja perfecta. ¡Me chocan! No pasa nada. Aquí tengo un diario que puede resolverlo todo. ¿Qué quieres ahora? Podrían descubrirnos aquí. ¡Seré muy rápida! ¡Deseo tener un crush! Pues ahora lo tienes. Que lo disfrutes. Ya se me están acabando los deseos. Vaya, me pregunto quién va a ser mi novia. ¿Qué pasa, Zack? Adiós, Tina. Ahora mi novia va a ser Casey. ¿Qué? ¿De qué rayos hablas? ¡Ay, por Dios! ¿Acaso mi novio va a ser Zack? ¿Qué demonios te pasa? Si hace unos segundos me besabas, te vas a arrepentir de esto. Ahora la amo a ella. No me molestes. Casey, no sabes cuánto te amo. Oh, guau. No me refería directamente a Zack, pero creo que la idea me fascina. Ah, ven. Me gustaría que vengas a mi casa, Casey. ¡Vas a ver, Casey! ¡Te voy a hacer pagar por esto! ¡Ameriguaré cómo lo hiciste! ¡Genial! ¡Estoy saliendo con el chico más popular de la escuela! Yo también estoy feliz. ¿Quieres que te traiga algo? ¿Quieres comer? Eso me encantaría, mi amor. Para que no te dé frío, mi princesa. ¡Ay, qué lindo! Aquí. Toma, come. Gracias, cariño. Eres tan considerado. ¡Ey, Zack! ¿No me escuchas? Eres mi princesa. Una chica como tú. ¡Merece ser tratada como una reina! Al menos déjame masticar, ¿quieres? ¿Qué le pasa? Se comporta como un zombi. Contina no actuaba así. Toma. ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Te amo tanto, Tina! ¡Casey! ¡El amor de mi vida! ¡Cielos! Parece que realmente amaba a Tina. Y ella lo amaba a él. ¡Pues me da igual lo que sintieran! ¡Voy a hacer lo que me dé la gana! ¡Ay, mi amorcito, Casey! ¡Ay, sí! ¿Pero qué te sucede, mamá? Todavía no encontramos nuestro dinero. Y lo hemos estado ahorrando durante tanto tiempo. Lo ahorramos especialmente para tu operación del corazón. ¡Cierra la boca! ¿Por qué demonios se lo dijiste? ¿Eso es verdad? Tu salud siempre fue lo más importante. Por eso nunca te comprábamos nada, hija. Teníamos buenas intenciones. Lo sentimos, hija. Deberíamos haber sido más sinceros contigo. Maldición. Ojalá no me hubiera comprado ropa para que dejaran de molestarme tanto en la escuela. Ay, bueno. Yo también odio estar enferma. ¿Te sientes mal? ¿Quieres que llame a un médico? No, no me pasa nada. Voy a ir a mi cuarto, ¿sí? Todo va a estar bien. Ya no se preocupen. ¡Ya lo sé! Pediré un deseo para estar sana. Y ya no habrá problemas. ¿Tú adónde vas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Déjame pasar! ¿Por qué no desapareciste con los demás? ¡Que me dejes pasar! Busco a Casey. Tengo que ayudarla. Es tarde. Ahora ya no puedes ayudarla. Será desgraciada por el resto de su vida. ¿Qué le has hecho, Casey? ¡Bruja asquerosa! Ey, soy un hada de hecho. Y yo no le hice nada malo. Simplemente nunca se podrá enamorar. ¿Qué? ¿Por qué? Yo le partí el corazón. En pedazos. ¿Pero qué rayos has hecho? Es culpa tuya que ella haya pedido esos estúpidos deseos. ¡Vas a ver! ¡Te voy a atrapar! Eres una tonta. Tú jamás podrás atraparme. Adiós. ¡Maldición! Tengo que encontrar a Casey y ayudarla a volver en sí misma. Por fin estoy en casa. En mi lindo diario. Uf. Estoy tan cansada de esa Casey. Pero por fin puedo relajarme. A ver qué tengo en mi agenda hoy. ¿Cómo puedo recuperar todo de nuevo? ¡Ya cállate, llorona! ¡No me molestes! Nunca podrá recuperar su corazón. Rayos. Ya no tengo más clientes. Tengo que encontrar a alguien. ¡Eva! ¡Quiero que todo sea como antes! ¿Y a mí qué? Estoy de vacaciones. ¿Y por qué se pone a gritar? Estoy harta de estos estudiantes. Primero destrozan lo que quieren y luego ya no les parece. ¿Qué son esas pisadas de elefante? Listo. Hora de descansar. ¡Casey! ¡Casey! ¿Me escuchas? ¡Vuelve en ti! ¡El lado te ha hechizado! ¡Casey! ¡Rayos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Casey! Ya no puedo sentir nada. Es como si me hubieran drenado todo el amor y la energía. Tina. Vete a casa. ¡Casey! Pero voy a llevarlo. Está bien. Intentemos pegar los pedazos. ¡Vamos, Casey! Solo un poquito más. ¡Casey! Lo conseguimos. ¿Oyes eso? ¡Todos regresaron! ¡Dina! ¡Ya me siento como antes! ¡Muchas gracias! Ahora hay que ver si están todos. Así que entonces me paré y le dije... ¡Oye! ¿Por qué estás haciendo eso? ¡Oh! ¡Bienvenida, perdedora! Parece que ahora todo es como antes. ¿Y por qué Tina tiene de la mano a esa tonta? ¡Aléjate de Tina, malnacida! ¡Ya basta a todos! ¡Dejen de molestar a Casey! ¡No se merece ser tratada así! Está bien. Nosotros solamente estábamos jugando. De verdad. Por cierto, ahora vamos a ser amigas de Casey. ¡Ella es muy buena onda! ¿Aló? Hola, cariño. Mamá y yo tenemos algo que decirte. ¿De qué se trata? Un médico acaba de aceptar operarte el corazón. Y acabamos de encontrar nuestros ahorros. ¡Ahorra! ¡Los amo a los dos! Bueno, adiós. Hablamos en casa. ¡Eso es estupendo! ¡Pronto tu corazón estará bien! Sí, hurra. Me alegro mucho. ¿Dónde está Zack? Tenemos que buscarlo. ¡Vamos a buscarlo! ¡Bien! Tina tenía tantas ganas de verte. ¡Rayos! Ellos son la pareja perfecta. ¿Cómo pude arruinárselos? De acuerdo. Tengo que ir a clase. Te espero en el salón, mi amor. Casey, ¿todavía tienes tu diario? Ajá. Aquí está. Pero ya no sé qué voy a hacer con él. No la vayas a abrir. Hay que deshacernos de él. ¡Vamos! Ajá. Me alegra mucho que por fin todo se haya acabado. Si no fuera por ti, seguiría siendo una malvada sin corazón. Olvídalo. Me di cuenta de que fue nuestra culpa. Te molestábamos mucho. Sí, pero hice sufrir a todos los que me rodeaban. Aprendí que no se puede ser feliz a costa de los demás. Bueno, ya pasó. Tira eso a la basura. Estoy tan feliz de que al fin tengo una amiga. Entonces, ¿lo aviento al balcón? ¡Bien hecho! ¡Vamos a clase! ¿Cómo me chocan, mis padres? Me exigen que saque una buena nota. No me interesa estudiar. Soy deportista. ¿Qué rayos es esto? Oigan, ¿quién me ha lanzado esto? ¿Y tú quién eres? Hola, guapo. ¿Quieres sacar buenas notas sin tener que hacer nada? Por supuesto. Claro que quiero. Bueno. Déjalo en mis manos. Tú me dijiste que podías cumplir mis deseos. ¿Me los cumples, por favor? ¿Quién me lanzó esto? ¡Idiotas! Hola, guapo. ¿Y asustaste? Rayos, ¿cómo me chocan mis padres? Me exigen que saque buenas notas. Pero yo quiero ser un deportista. ¡Rápido! ¡Ya denme dinero! Está bien. Nosotros solamente estábamos jugando. ¡Acción! ¡Déjame! Bueno, de hecho, mejor me rindo. Amor mío, yo...